Es que la Biblia dice, Pablo dijo, date gracia en Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios, amén Amén Vamos un señor a la base, dice Dios Aplaudan Eso, vamos, vamos, vamos Te doy gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me da Te doy gracias Señor, te doy gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me da Te doy gracias Señor, pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, mientras vida que me da Pagar no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, mientras vida que me da Vamos a la base, dice Dios Eso, vamos, vamos, vamos Tenemos honor a papá Dios No tengo nada señor, solamente mi ser Como Brenda señor, dámala por favor No tengo nada señor, solamente mi ser Como Brenda señor, dámala por favor Pagarte la fuerza, mi vida señor Te adoro Jesús, mi otra vida que me da Pagarte la fuerza, mi vida señor Te adoro Jesús, mi otra vida que me da ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice de Amén? Gracias Jesús ¿Cuánto dice de Amén? ¿Cuánto dice de Amén? ¿Cuánto dice de Amén? ¿Cuánto dice de Amén? Gracias.